El libro titulado Mangoré, el cacique de la guitarra en El Salvador, es obra del investigador Guillermo Cuellar Varadiano y recoge los hitos principales que dan cuenta de la trayectoria y el asiento definitivo del artista paraguayo en el terruño cuscatleco, así como la recuperación y la transmisión de su legado al mundo entero, a partir de dinámicas propicias que tuvieron en nuestro país. Un pintor salvadoreño también va a intervenir en el programa con su aporte artístico. A propósito del debut de Mangoré en este mismo recinto hace 84 años, el maestro Augusto Crespín develará ante nuestra vista una obra original que él titula El origen del sonido mangoriano. La obra se inspira en la famosa profesión de fe que sirvió al artista guaraní para fraguar su propia concepción estética, basada en la recuperación de los prístinos sonidos de nuestra naturaleza autóctona. Intervendrá también el artista, guitarrista de conciertos salvadoreño, Jorge Alberto Sanabria, quien nos deleitará con una selección de algunas de las piezas guitarrísticas que fueron compuestas y escritas por el maestro paraguayo en tierras salvadoreñas. Finalmente, la Secretaría de Cultura de la Presidencia dedicará un espacio especial para rendir un merecido homenaje público al compositor, guitarrista de concierto, Carlos Rodríguez Payés, por su excepcional desempeño al rescate, divulgación y enaltecimiento de la obra musical Agustín Píos Barrios Mangoré, tanto a nivel internacional como en nuestro país. No tengo ninguna duda que lo que vamos a presenciar este día en este magno recinto de la vida artística y cultural salvadoreña, que en este 2017 cumple 100 años de haberse inaugurado, dejará una huella indeleble en nuestro orgullo de salvadoreños, que queremos un país digno, incluyente, próspero y abierto a las expresiones artísticas e intelectuales que enaltecen al género humano. Sabemos de que es algo histórico, porque estamos recogiendo retrasos de la historia de Mangoré en su paso por El Salvador. Queremos agradecer también a la Embajada de Paraguay, porque sabemos de que su sangre está en Paraguay, pero también está en nuestro país y ha dejado mucha huella en nosotros. En San Miguel, por ejemplo, en la zona oriental donde está ubicada a la Universidad de Gerardo Barrios, hubo un discípulo de uno de los doce discípulos de Mangoré, Marvin Fiayos, y creó una escuela, una escuela Marvin Fiayos, que la creó la Universidad de Gerardo Barrios. Y ahí se han ido formando nuevos jóvenes con ese espíritu de Mangoré, porque sabemos que esa música nos sirve para conectar mente y emociones y conocer realmente quiénes somos como personas. Ayuda mucho en ese camino. Como universidad, hace casi 36 años nacimos en la zona oriental, con el deseo de servir a nuestra población, con un mensaje único que teníamos en ese tiempo. Ser una universidad comprometida con la educación superior en la zona oriental, que fuera de calidad, que fuera de calidad, que fuera ambiciosa y que formara a los jóvenes a transformar. Nacimos en una época difícil de guerra, pero todos esos problemas los pudimos sortear, pudimos avanzar y llegamos a los 35 años, el 5 de diciembre del 36, ya somos una universidad que ha avanzado mucho, porque tiene gente talentosa, tiene docentes, tiene administrativos, grandes alianzas estratégicas como la Casa de la Cultura, con la licenciada Silvia Regalada. También hemos hecho alianzas con muchas organizaciones internacionales, nacionales, no solo en el conocimiento, sino que también en el arte, la cultura y muchas otras disciplinas, porque creemos firmemente en que nuestro país es bastante grandioso. Yo estoy orgulloso de El Salvador y de mi región oriental, sé que hay muchos jóvenes talentos, jóvenes que pueden aportar mucho a su población. Yo les digo, quizás la generación nuestra se equivocó a algunas cosas, bueno, no repitamos nuestros errores. Para eso está la historia documentada, historia buena, historia, por ejemplo, la de Guillermo Cuellar, y esa historia nos va a ir dando el camino hacia donde seguir. También nosotros estamos comprometidos comprometidos porque la editorial UGB desde el 2014, ese es un compromiso institucional y de nación que tiene de trabajar por el rescate de muchas cosas que se nos han perdido, de trabajar por el conocimiento, pero ese conocimiento es un compromiso, utilizarlo para ayudar a resolver problemas, también para el arte y la cultura. La editorial UGB está en alianza también con otras instituciones hermanas, otras universidades, como la Evangélica, las Matías, como casi no miro, no lo otro, pero sí estamos hermanados por un solo objetivo que es ayudar a transformar a nuestro país, porque sabemos que tiene cosas bellas, nuevamente lo digo, pero hay que orientar hacia donde queremos ir. Agradezco mucho a las embajadas acreditadas, a los excelentísimos embajadores que están acá, a sus comitivas, a todo el personal diplomático, porque estas son las honras que realmente merecen vivir y merecen estar en el corazón de uno. Yo muchas veces he dicho que este tipo de música no es escucharlas con el pensamiento, sino que es simplemente escucharlas con el corazón, sin usar la lógica, sin usar otro tipo de pensamientos críticos, científicos, sino que el corazón. Y esto ayuda a encontrarme mejor y así puedo resolver muchos problemas. Quiero agradecer a la licenciada Silvia Elena Regalado por darnos esta bella oportunidad, a Guillermo Cuellar por este excelentísimo trabajo que desde que se comienza a ver, empieza a ver una historia, empieza a ver muchas cosas muchas cosas al señor licenciado Salabria por todo esto que y a muchas otras personas que parece que algunos no vinieron porque está pegando una gripe que que dicen que asusta pero la licenciada Silvia Elena Regalado que está con su gripe pero está presente porque sabe que es bastante importante para nuestra nación con la Secretaría hemos hecho muchos convenios también hemos trabajado trayendo música de la región oriental hacia acá hemos hecho trabajado también desde hace varios años con el teatro en el 2000 y fracción competimos teatros y nos tuvimos algunos reconocimientos entonces la Universidad de los barrios está comprometida no sólo con el conocimiento científico que nos lleva a crear o a ayudar a aportar a las soluciones en nuestro país sino que también a las otras disciplinas que sí también contribuyen a resolver los problemas porque eso hace que nosotros nos contactemos con nuestros valores más internos con nuestros valores que son los que nos guían en nuestra vida si yo le preguntara cuáles son los valores fundamentales que están internos en ustedes y que ese comportamiento que ustedes tienen depende de esos valores aquí en el ejercicio de conectarse con ustedes mismos muchas veces esta música nos ayuda en eso solo para que nos conozca un poco de la Universidad nosotros solo manejamos cuatro valores principales que es la confianza mutua pero no es la confianza en general la que manejamos todos de que decimos sino que es la confianza mutua que yo confío en ti y tú confías en mí pero por qué? tenemos intereses comunes y eso pasa en la familia pasa en la iglesia pasa en la política si hay intereses comunes si hay un objetivo común un plan común nos tenemos confianza si se rompe eso que no vamos por ese objetivo no hay confianza el otro valor es el respeto respeto yo te respeto a ti si tú me respetas a mí también ese respeto general que decimos tú es que vos no me respetas tú no me respetas sino que lo hacemos siempre porque es de entender la humildad que en el mundo no lo podemos conocer todo toda la verdad entonces tú tienes una parte de la verdad y yo tengo otra parte de la verdad entonces la universidad lo maneja de esta manera yo aprendo de ti y tú aprendes de mí y así lo inculcamos en las aulas que podemos aprender de los estudiantes y los estudiantes de nosotros y eso se puede aplicar también en el hogar ustedes pueden aprender de sus hijos sus hijos de ustedes y todo y el otro es innovación que es que estamos innovando todos los días y el otro integridad que lo entendemos más sencillo sólo cumplir lo que prometemos que no es tan sencillo pero el más complicado es el que aplicábamos a talante que dicen que todo lo que pienso es lo que digo es lo que siento y así actúo un poco más complicadas pero de integridad si somos íntegros ahí van todos los otros valores de honestidad de la verdad y todo esto esos cuatro valores nos guían en nuestra vida diaria siempre estamos trabajando sobre ellos para que se han internalizado en cada una de las personas de nuestra universidad un saludo también para el señor rector de la Universidad de Gerardo Barrios y para su personal que le acompaña desde San Miguel a este evento una institución con la que hemos logrado una mancomunidad fructífera para ambas instituciones en términos editoriales un saludo también muy especial para mi buen amigo el ingeniero Gustavo Herodier que es el que prologa el libro y es funge como director de la Academia Saldoreña de la Historia muchas gracias Gustavo por tu presencia y también por tu prólogo quiero también saludar saludar al buen amigo el doctor Carlos Rodríguez Páez quien se ha excusado también con la señora secretaria de no estar presente en esta oportunidad por razones de salud un saludo también muy especial a mi hija Irene Guadalupe que aquí se encuentra y aparte de mi familia acá en El Salvador muchas gracias por su presencia un saludo para mi buen amigo Paulino Espinosa quien parte de su familia se vinculó a Mangoré y él me ayudó a encontrar algunas pistas de los familiares que todavía perviven para poder incluir información pertinente en el libro un saludo para los colegas artistas porque yo también soy artista aparte de ser investigador social soy músico un saludo muy especial para el doctor Jorge Senabria el concertista que nos va a deleitar esta noche y también un saludo muy especial y un agradecimiento especial al pintor Augusto Crespín por haber aceptado la idea de crear una obra original a propósito del debut de Mangoré en este mismo recinto hace 84 años toda la trama hundida en el libro que hoy vamos a presentar tiene como propósito esclarecer dos grandes panoramas temáticos el primero se refiere al hecho de que el ciudadano paraguayo Agustín Pío Barrios Ferreira conocido en el mundo de la guitarra clásica como Mangoré terminó estableciéndose en nuestro país de manera que aquí pasó los últimos cinco años de su vida transcribiendo y revisando su obra enseñando su propia técnica de guitarra de concierto hasta el momento en que la muerte lo sorprendió un 7 de agosto del año 1944 sepultándose sus restos en el cementerio general de los ilustres donde posan aún a esta fecha esta primera temática se vuelve relevante desde que sabemos que el compositor y guitarrista nunca llegó a tener planes muy concretos en cada sitio donde asomaba con su guitarra para dar conciertos el artista se estacionaba donde sentía buena recepción de sus gracias pero después partía siempre partía no en balde algún amigo o cercano le apodó el vagabundo armonioso esta propensión trasumante es la que explica que el artista llegara a realizar en su época de esplendor centenares de conciertos en 19 países de nuestra América por esta razón los especialistas propugnan que Mangoré debe ser reconocido como el primer gran artista de concierto de alcance panamericano ya que dedicó 34 años de su vida a exponer su música ante el gran público en Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba El Salvador Guatemala Gollana Haití Honduras Martinica México Panamá Puerto Rico República Dominicana Trinidad Uruguay Venezuela y por supuesto también en su país natal paraguayo La tesis que sostenemos en el libro para esta primera gran temática es que más allá de su indiscutible potencial artístico y su pujanza internacional la investidura sociocultural que el artista paraguayo proyectó ante el gran público salvadoreño desde su primera visita en 1933 permeó la sociedad salvadoreña salvadoreña de la época de una manera inusitada emergentes sectores medios abrumadoramente urbanos que desplegaron un significativo protagonismo social y cultural en la sociedad salvadoreña de los años 30 absorbieron entrañablemente la imagen del indio guaraní que toca a los grandes clásicos de la guitarra tal versión humana proyectada por el artista sintonizó perfectamente con las mentalidades de aquellos sectores que habían asumido códigos nativistas articulados a expresiones intelectuales y artísticas para viabilizar su propia pujanza al interior de la sociedad salvadoreña el entusiasmo de estos sectores medios urbanos emergentes suscitó una serie de dinámicas propicias entre ellas el favor gubernativo en el momento en que el gran guitarista paraguayo venía muy mermado en su salud y necesitaba recuperarse en un sitio amable dicho favor gubernativo simplemente se alineó a la efervescencia social que se había explayado en la urbe san salvadoreña ya que el diseño estatal autoritario vigente en aquel entonces contemplaba a estos sectores perfecta la conjunción de estos factores marcaron un viraje importante en la estrategia artística y viajera del concertista y fue así como su final destino quedó sellado para siempre en territorio cuscatleco el otro tema de fondo al cual el libro dedica muchas páginas es dar cuenta de cómo nuestro país resultó ser la palanca o el resorte que catapultó a nivel global la obra musical y el legado cultural del primer guitarrista panamericano salvándolo así del absoluto olvido tal como era previsible dadas las circunstancias de su trayectoria vital la tesis que sostenemos en el libro para este segundo tema es que se operó en tierra cuscatleca una alianza provechosa entre dos cepas generacionales que se volcaron con denuedo a resguardar y cultivar la obra y la memoria del maestro guitarrista para luego transmitirla más allá de las fronteras salvadoreñas bajo esta perspectiva se resalta la importancia de la constitución de un círculo de estudios musicales y guitarrísticos que se identificó como los mancoreanos estos eran aquellos que gozaron de la posibilidad de cultivar un estrecho vínculo tanto social como intelectual con el gran guitarrista paraguayo gracias a esta particular condición estos personajes adquirieron la capacidad de dar información de primera mano con relación a la vida y obra de su maestro y se agenciaron de un considerable y valioso acervo artístico y documental que el guitarrista paraguayo había acumulado a lo largo de su travesía personal la existencia de este cuerpo disipular constituye uno de los elementos estratégicos a considerar el otro componente de la ecuación lo constituye la pujanza de valores jóvenes que se sintieron llamados a asociarse con el versado grupo de los mancoreanos entre la sabia nueva que emergía destacó muy temprano la figura de carlos rodríguez payés a quien los mancoreanos discípulos veteranos asumieron casi de inmediato como alumno aventajado y aquí radica la clave para comprender la operación de recuperación y luego de traslación del legado del gran maestro paraguayo un vínculo efusivo una franca alianza fue operándose entonces entre estas dos cepas generacionales alrededor de la música y la figura del maestro paraguayo y esto es algo que no suele suceder cuando uno observa dinámicas sociales en donde los relevos generacionales se ven de tú a tú generalmente estos encuentros intergeneracionales son conflictivos generalmente son confrontativos la generación nueva trata de negar a la generación anterior y aquí ocurrió todo lo contrario gracias a esta mancomunidad que se fraguó con mucho arte y buen ánimo fue abriéndose el paso de manera franca la idea de que había que liberar la obra del maestro y catapultarla al mundo entero ya que esta había quedado acá en nuestro país y corría el riesgo de irse diluyendo hasta llegar incluso a perderse irremisiblemente los mangorianos discípulos entendieron que esa era una tarea que podía llevarla a cabo un mangoriano de nueva cepa este sería Carlos Rodríguez Payés ya que este tenía el brillo la determinación y la visión para llevar a buen puerto la ingente tarea eso fue lo que terminó de persuadir al grupo primario sobre la viabilidad de entregar la obra del maestro paraguayo para que fuese trasladada a las manos de un talentoso y reconocido guitarrista internacional Roberto Bracamonte en su libro publicado hace ya más de 20 años exalta la misión de avanzada que protagonizó Carlos Rodríguez Payés quien desde El Salvador viajó a Europa llevando 75 partituras completas copiadas pacientemente a mano y los puso en el atril del famosísimo guitarrista de conciertos John Williams según el mangoriano discípulo Bracamonte sin esta hazaña protagonizada por el mangoriano de nueva cepa la obra de Mangoré aún estaría en el olvido esperando la revivificación el estudio de estas dos grandes temáticas que se desarrollan en el libro que hoy presentamos se justifica plenamente ya que la relevancia que representa El Salvador en el itinerario estético y vital de Mangoré se ha tratado hasta ahora de manera etérea debido quizás a la equívoca idea de la ausencia de un trabajo digno de ser considerado para esta parte esta supuesta carencia ha favorecido que los principales trabajos biográficos de Agustín Barrios Mangoré se hayan lanzado a sobrevolar la vida y la obra del insigne paraguayo soslayando el hecho de que todas ellas requirieron en definitiva de la conveniente recuperación de preciosa documentación que quedó resguardada en nuestro país este libro persigue por lo tanto subsanar en cuanto sea posible este menoscabo en el repaso de la vida y obra del ilustre el guitarrista y compositor paraguayo con todo lo anterior expuesto no queda nada más que expresar los agradecimientos a quienes han colaborado de diversas maneras al feliz término de esta obra en primer lugar se expresa el sincero agradecimiento al ilustre y directo amigo Carlos Rodríguez Payés Mangoriano de Nueva Cepa por su entusiasta colaboración en este estudio se expresa así mismo el agradecimiento al ingeniero Gustavo Herodier director de la Academia Salvadoreña de la Historia por su prólogo escrito para esta publicación y por su ampliación documental con respecto al proyecto que se llevó a cabo en nuestro país a partir del año 1993 a través de la Fundación María Escalón de Núñez proyecto que produjo muchos logros que se detallan en este estudio también va el agradecimiento para el buen amigo Paulino Espinosa Carías por haber facilitado el contacto con descendientes del matrimonio Carías Arias familia que cultivó vínculos muy muy estrechos con el maestro paraguayo durante el período final de su existencia en San Salvador especialmente se agradece a las doctoras Milagro Carías de Guillén y María Luisa Calderón de Cañas por su tiempo concedido para entrevistas y facilitación de documentos familiares igualmente se agradece al personal de atención al usuario y a los archivistas de la Biblioteca Nacional el Archivo General de la Nación la Biblioteca Especializada del Museo Nacional de Antropología por su cooperación prestada en la búsqueda de información relevante para este estudio por último se rinde agradecimiento a las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador por la confianza depositada en el autor de esta investigación que se publica en el presente año a propósito de la efeméride centenaria del Teatro Nacional de San Salvador magro recinto de la vida artística y cultural salvadoreña donde hizo su debut hace 84 años un primero de julio de 1933 el supremo y primer guitarrista para americano de la historia de nuestra América escarar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!